El patrimonio de Eusebio Recuerdo permanentemente a Eusebio y su palabra orientadora hablando todo el tiempo del patrimonio y la necesidad de la defensa del patrimonio material e inmaterial. Yo creo que si hubo un gran defensor de eso en todo este país fue Eusebio, que además no lo hizo solo con el verbo sino lo hizo también con la acción, con la obra. Eusebio estuvo defendiendo todo el tiempo no solo a la capital, no solo a La Habana, sino estuvo defendiendo además el patrimonio de todas las grandes ciudades, defendiendo las ciudades primadas, defendiendo incluso todo lo que fuera de patrimonio construido en los distintos sitios de toda Cuba. Yo creo que de verdad eso es algo que eternamente va a estar vivo todo el tiempo porque eternamente la nación cubana le debe a Eusebio esa entrega y esa preocupación y ese acompañamiento con el patrimonio de este país.